Llegamos los dueños de la guardería A cuidar a todos los niños Tu papá Con té Ir al baño con todo respeto ¿Quién no hace una necesidad normal? ¿Usted no se ha dado cuenta los rostros que ponemos cuando vamos al baño? Hay tipos que se sacan Se concentran Están ahí La señora se ríe, le trae recuerdo Qué bonito ¿Quién no ha ido al baño? Es una necesidad normal Hay gente que a veces, caramba, ve un poco de excremento en el suelo Con todo respeto por no decir un poquito de caca Y se sienten, ay, qué asco Caca ¿Cómo le vas a tener asco a la caca? Si la caca es algo que sale dentro de ti Quírenlo como si fuera un hijo, hermano ¿Ves? Un poquito de caca Saluda, la trata con respeto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Levántala, ponga en otro sitio Es lógico Qué bonito, ¿no? Qué lindo, por ejemplo La manera, hay tipos hasta para bailar El amor es maravilloso, ¿no? Yo conozco tipos que son alegres para bailar Más o menos ahí sacan a bailar Con alegría, qué lindo, ¿no? Le voy a contar una anécdota, ¿no? Hablando de la mujer Porque la mujer es algo maravilloso Dios la ha mandado al mundo Qué linda la mujer Quisiera un aplauso para la mujer del mundo Muchísimas gracias Yo sé que acá hay muchas personas Que verdaderamente hay chicas Que ahorita me están mirando Y psicológicamente están Quiero hablarle con... Señorita, le gusto con todo respeto ¿Ah? Qué lindo No te hagas ilusiones Soy operado, por favor Qué linda es la mujer, ¿no? La mujer es linda para todo No es porque yo quiero hablar Pero hay tipos que a veces, carambas No saben ni hablar Ni dialogar a una mujer Pasa una chica No sabemos enamorar Pasa la chica Mamacita Mamá Qué bonito que pase una aldea Dama, dile este piropo, señorita Con su linda belleza Abarca toda esta linda vereda Pero ese piropo dile a unas flacas ¿No le vas a decir a una gorda? Las gordas abarcan toda la vereda Ella te va a meter un zapatazo Qué bonito es el amor El amor es algo maravilloso Cuando recién se casan Mi amor Te quiero Te adoro Tú eres la vaca Yo el toro Más tarde Y a toro Qué lindo El primer día de casados Primer día de casados Qué lindo Cómo la llevas Pero cuando ya patinen 10, 20 años de casados ¿Será igual? Ya no, ya el hombre camina Amargo, adelante La mujer Roberto, espera Pura, bruja Rápido, camina Qué bonito Señores, muchísimas gracias 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 Cientos de cientos de casados Ahí no ha terminado todo Más adelante vamos a seguir riéndonos contigo Pero tengo, como ustedes podrán apreciar por la cantidad de sillas Tengo muchos invitados Así que vamos a presentar al siguiente El siguiente dice que la primera vez fue difícil Solo recibió un sol con 20 céntimos Por su trabajo Él, lo dije, tiene 20 años y su nombre es Dani Rosales Tananta Conocido como Dani, adelante Dani Con qué alegría has entrado Hola Mónica, ¿cómo te va? Muy positivo, ¿cómo estás? Muy positivo Ahí contento de estar aquí en tu programa Como dijo mi compañero Contentísimo ¿Para qué? Porque quizás no está dando la oportunidad por segunda De verdad Gracias Este, yo quisiera hacerte una pregunta ¿Este es un autor o un loro que ha venido acá? Mira, cada vez que me encuentro contigo en... Es que hermano, es que no sé ese perfil que tiene Este es el único traficante moco Este es el único que puede fumar con lluvia ¿Y no? Te inventa ese amigo, ¿eh? Sí, mi amigo, sí, déjalo Nos queremos bastante Nos queremos bastante ¿Qué te ha pasado en tu boca? Yo te he dicho, no te conozco con el perro Yo te estoy diciendo, señor ¿Qué te pasa? Respeta mi labio Yo estoy hablando del choclo que tienes acá adelante Mira, si vamos a empezar con el choclo Yo no hablo de tu parrillada que tiene 60 años Pues respétame, hermano Mira, mira, primero yo respeto tu raza Porque tú sabes que la raza morena es bien linda, señor Este moreno pone una pelota y ahí está el moreno Campeón mundial de fútbol, pelé Moreno, señor Qué linda, efectivamente Los morenos como valores ¿Te gustan o no? ¿Te gustan? Ay, ay, ay Por ejemplo, mira, ponle a este moreno un cajón Te hace una fiesta, señor ¿Te gustan o no? ¿Te gustan? Me vacíles, lo máximo La raza morena ¿Sí o no? La raza morena, señor Por ejemplo, a este moreno pone como si es una salsa Vale, salsa Lo máximo Ponle unos guantes Ahí está el moreno Pero ponlo al colegio Ahí sí lo frías, señor Bruto, son No, no, no No te metas, no te metas con eso Oye, ¿por qué vamos a pelear si nosotros somos grandes amigos? Somos grandes amigos Tengo para contarte unas cosas ¿Qué ha pasado? Mira, hermano, yo estoy pasando una situación bien mal Bien mal ¿Hasta dónde no estaré del pobre? Que ayer le digo a mi mujer vamos haciendo el amor y me cobró ¿Te cobró? Me cobró ¿Cuánto te cobró? Veinte lucas ¿Y supongo que tú no lo has pagado, señor? No, yo hablé con una vecina y me cobró cinco soles ¿Ah, sí? ¿Está barato? Por Dios, vecino Dani, cuéntanos un poco Hace poco tiempo estuvimos juntos Hace algunos programas atrás Unos programas atrás estuvimos juntos Y la gente definitivamente quiso que ustedes volvieran a estar con nosotros Un Sol 20 ganaste la primera vez Esta fue la primera vez que estuve, como si se, debuté como cómico Porque para ser cómico también no me creo lo máximo Me falta aprender muchas cosas más No me considero todavía un cómico, como se dice, realizado Me falta mucho por aprender Pero efectivamente gané un Sol 20, como lo dices ¿Qué es ser cómico para ti? ¿Es un arte? ¿Se aprende? ¿Se nace siendo cómico? Se nace, porque ser cómico no es fácil Cualquiera, cualquiera no es Yo siempre creo, no sé, hace un momento Justo cuando, cuando, este, Cachay entró Era un poco, que decía yo ¿Que de repente hacer llorar es más fácil que hacer reír? Sí, porque, R, yo te hago llorar Yo te meto un piedrón, yo sé que tú lloras No me hagas Porque tú en la vida vas a decir ¡Ay! Me arreto mi cabeza ¡Ay! Está saliendo sangre De hecho tienes que llorar Pero es muy difícil hacer reír Parece mentira Hay que trabajar mucho Hay que trabajar mucho Este, mucha dedicación Como todo, como toda cosa que se hace Ponerle empeño si tú lo deseas Si te nace, ¿verdad? Eso es para mí ser cómico Para mí también ser cómico Es de quizás llevar mucha alegría A mucha gente Que quizás como tiene Sale por la calle No tiene trabajo Se pone a mirar los cómicos Tiene muchos problemas Y en esos momentos se olvida de sus problemas Para eso estamos los cómicos Definitivamente Y si ustedes verán que Dani habla rápido Eso no es nada Tú eres especializado Tu especialidad es precisamente la velocidad La velocidad que le hablo quizás Muchos compañeros me he hecho tranquilo Tranquilo Por eso también agarra y me molesta Porque dice soy logro Aparte mi nariz Perfecto, ¿no? Pero también tengo la... Esta... Ese quizás Lo llamo don De quizás Porque mi arte Cada cómico tiene su estilo A ver, enséñanos ¿Qué te parece si nos enseñas un poco de tu barra? Pues no, pero la vez pasada Me tapaste la boca Y, este, ¿no? Y estamos así porque demasiado hablo Tú sabes que ahorita La vez pasada Estuvimos en un clima Está bien fregado O el clima Tú sabes que trabajar en la calle es muy difícil Porque eso quizás se incomoda Tú sabes que uno suda Y al sudar quizás Uno bota agua salada Y tú sabes que Agustarse agua salada con mi sangre Tú sabes que la sangre de Gary Transcurre a 400 millones Pero según el médico Cristian Barna Que fue el primer médico Que se permite la planta Que no suena el mundo Dice que agustarse agua salada con mi sangre Gary calcóme los globos rojos de la sangre Yo prendo el corazón y paro cardíaco Pero tú sabes que Como la sangre Tú sabes que también Al meterse en mi pulmón Tú sabes que el pulmón Tiene la proporción de aceler Como una ponca Ahorita me puede dar una bronca Pero ni me muero al sudarse Pero como la sangre Más fuerte que la sangre Y la sangre más fuerte que el pulmón Esa agua salada Agarra y lo pasa al hígado Tú sabes que Ajuntarse agua salada Con mi cuerpo de cáncer Al hígado y me muero Pero como el hígado Más fuerte que la sangre Y la sangre más fuerte que el pulmón Esa agua salada Agarra y lo pasa al cerebro Y tú sabes que Científicamente está comprobado Que ajuntarse agua salada Con mi cerebro Agarra y más logras Ni 400 millones de células neurónicas Y tal Y me quedo grato Está más claro Pero como el cerebro Más fuerte que el hígado El hígado más fuerte que la sangre Y la sangre más fuerte que el pulmón Esa agua salada Agarra y lo regresa al pulmón Ahora yo tengo una pregunta Mónica Yo tengo una pregunta ¿Dónde se va esta agua? ¿Ah? Yo no voy a estar como loco Del pulmón La sangre La sangre y el hígado Del cerebro del cerebro Yo no estoy Hice la palpa Que esté corriendo Oye Son cositas que pasan Sinceramente Son cositas que pasan Nosotros tratamos de Llevar alegría al pueblo Tratando como se dice De buscar los errores De cada persona Por ejemplo A muchas personas que quizás Están con su enamorada ¿Cómo no? Me paro Ya Me paro Me paro Aquí A la hora que tengo que hablarte Tengo que hablarte Claro Sí, claro ¿Ya? Porque ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa? Un poquito más de respeto Yo soy el señor Cachay Conozco Colombia Conozco Argentina Conozco Chile Está bien No te molesto Tú una justa Para de choclo en choclo Pero ¿Qué te moleste? Pues hermano Está bien No somos compañeros de trabajo Si vamos a ponernos aquí Está muy mal ¿Está bien o no? Pero ¿Qué quieres hacer? Es que está bien Mira, en primer lugar En primer lugar Yo te conocí Desde que Desde que tú estabas empezando ¿Ya? Por mí estás acá ¿Ya? Yo te rescaté de la selva ¿Ya? Con Tarzán Toma ¿Ya? Yo te rescaté ¿Ya? ¿Qué tienes? Respeta a la familia ¿Qué se hizo que Tarzán? Para disculpar Mi compañero Simplemente así Es pues Bien bravo Es mi compañero Oye Moreno ¿No? Morenazo Ter negro es una bella Colocción o no Mónica Por supuesto Es el cliente Si ya Yo te he visto Tienes una fábrica allá ¿No? Tú vendes comida Si él es el dueño De la fábrica Bembo Ahí está ¿Ves? Bembo Y donde venden hamburguesas Si sea que todo lo hace Con los labios Ay, ay, ay Mi compañero Ahí lo voy a dejar Para vacilar Oye Mónica Son cositas que pasan Tú sabes que a veces Muchas personas Quizás tienen su enamorada Y es muy difícil Quizás de llegar A como decís A pedir la mano del papá ¿Ya? ¿Ya viste cuántos muchachos Que tienen su enamorada? Y van confiados Porque piensan Que el futuro ser es alto Va a ser un caloncito Viejo y con bastón No sabe que el futuro ser es Agarrado Cuerpón Tiene ojos rojos Va a salir botando baba Confía ¡No! ¡Toma la bata! Cuando toca la puerta ¿Quién es? ¿Qué es quién? María ¿Eso es tu papá o tu perro? No, yo arranco Justo que va a arrancar Abre la puerta ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡A cada momento huevo! Yo me quito Todo de casa Y te vas Pero qué bonito sería Cagar si el otro Es más conchudo Va borracho todavía Porque él piensa Que la cerveza Le va a dar valor Al contrario La cerveza te valoran Tu cerebro El otro va confiado Después que haya pasado Tres años Oye, la chica ya le marafó Todavía va a cachacientamente Oye, ¿qué cosa? ¿Cosa? ¿Cosa quiere? Ya, fe Morita, fe, señor Yo no estudié, fe Soy yo, Oscar, fe Yo no estudié, fe Yo estuve contigo Hace tres años ¿Usted o no? Tú no sabías nada, señor ¿Qué me vas a pegar? ¡Pégame, fe! ¿Y sabe qué? Tres años no pasan Por la pura, fe Ya, fe Estoy yo Y esa, fe Estoy embarazada, fe ¿Usted o no? ¿Qué pasa, qué? ¿Me vas a pegar? ¡Pégame, fe! ¡Pégame! ¿Te quedas sin hielo? Soy responsable, fe Me concedo un terreno, fe En el cerro, ¿te diga o no? ¿Me das o no me das la mano? ¿Qué padre te va a dar la mano de su hija? Sí ¡Ningún padre te lo da o no! ¡Ningún padre! Oye, por... Es la verdad Por ejemplo, señora Con todo respeto Discúlpeme la... Señora Con todo respeto Un muchacho viene Y le pide la mano de su hija Enamorada O de su hija, perdón Y le pide la mano de su hija ¿Usted se lo da o se le da? ¿Cómo ha hablado de esa manera? Vulgar Conocer dinero, ¿no? Pero se lo da o no se lo da No No se lo da Pero al menos tiene cultura Tiene su educación Y si un muchacho, claro Si un muchacho viene a pedir la mano O de su hija de esta manera ¡Mira su educación! ¡Mira esta cultura! Señora, mi respeto Buenas noches Y que tengo que dar presente Porque me siento el hombre más feliz de la tierra Porque quiero confesarle El amor que siento por su hija Hace un buen tiempo Creo que ese amor ha llegado Hasta el punto más cumbre de la felicidad En la cual los dos Hemos decidido casarnos Bueno, no vaya a pensar Que la quiero con un momento de placer Si no, más al contrario La quiero para amarla Respetar la cosa, la vida Y según la felicidad futura Que sea la madre, mi hija reina del hogar Porque la quiero Pero probablemente los dos Queremos terminar nuestras profesiones Que los dos nos hemos trazado en la vida Y recién a informar el hogar Y si la muerte es un obstáculo Para separar ese amor Creo que hasta más allá de la muerte Le seguiría mando He dicho, he terminado, señora ¿Me da o no me da la mano? ¿Se ha quedado sonse, señor? Oye, ahí está la señora Ahí está la señora Son cositas que pasan de la vida Gracias, Mónica Toma aire Vamos a tomar un poco de agua también Vamos a hacer una pausa comercial Hemos empezado Además con la nariz Puedes tomar bastante aire Vamos a hacer una pausa comercial Todavía me faltan más invitados Creo que ya usted se relajó Se olvidó de los problemas Y empezó a pasarla bien Vamos a pasarla muy bien hoy día Además recién empezamos Hacemos una pausa Volvemos aquí entre nos Hoy estamos con los Reyes de la Risa Bien, amigos Continuamos aquí hoy Entre nos con los Reyes de la Risa Y ya estoy por presentar a mi tercer invitado Su nombre es Jaime Alejandro Suero Él dice y afirma Que no soy el asme reír de la gente Sino el que hago reír a la gente Tiene 11 años en el ambiente artístico Y démosle la bienvenida A Quique Adelante, Quique Hola, mi hermano Hola, mi hermano Hola, Canito Picarón Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Quique, ¿cómo estás? Mi mujer, ¿qué haces acá? Oye, no te dejo ¿Con qué plata te has venido? En plan no te vas a la casa ¿Lo voy a concluirlo? Ya, muy bien No, mi esposa es media mongola Me ha salido siempre ¡Oh, qué falta de respeto! No, mi esposa es Yo sé que es tu esposa Pero qué falta de respeto No, mi esposa Yo soy mongola ¿Cómo estás? Yo he hecho mon-ola ¡Ah! Yo siempre la salgo así ¿Cómo estás, Quique? 11 años en este ambiente 11 años, Mónica 11 años Que han pasado así Pero volando, ¿ah? ¿Cómo han dejado todo? Bueno, yo cuando era pequeño Siempre en el colegio Me gustó salir a la actuación Y cada vez que el profesor No me sacaba No iba al colegio Un mes, dos meses Y... ¡Fuero! Ya yo fijo Ya era actuación ¡Fuero! Sí, profe Ya entré más en el libreto Ya iba a mi casa Y el profesor Cada vez que yo salía a actuar Me daba de permiso Cuatro, cinco meses Y no iba al colegio ¿Cuatro, cinco meses? Sí Qué suerte ¿En qué colegio estuviste? ¿Ah? ¿En qué colegio estuviste? No, no, mi gato Pusieron un colegio Y a ver Dícese que no eres El asmerreír de la gente Sino que por el contrario Tú haces reír a la gente Claro, porque El asmerreír es una cosa, ¿verdad? Él es el asmerreír Pero yo hago reír Qué diferente Es difícil esto, ¿verdad? Claro, sí A ver Haznos reír Bien, oye No, pero En este es verdad Yo no sé A la hora que venía Para el canal Un tipo en la esquina Le estaba pegando A su novia por gusto Un pato así alto La chica era chatita No, ¿por qué la miras? No, yo no le... Sí No, yo no le he mirado Sí, eres viola Por gusto Le pegaba a la chica La chica No No, yo no le he mirado Es muy está brava No, y es así Por R contra brava Hay tipos que le pegan a la mujer por gusto Es que a veces la mujer tiene la culpa La mujer tiene que poner el parche en prima Y para eso tiene que prepararse Porque el hombre a veces abusa cuando la mujer es humilde Se dedica a cocinar, a lavar Pero a ver, pégale a una profesional Pégale a una abogada Que sea abogada penal Pégale, pégale La abogada penal ¿Pero que me has pegado? Oye, yo soy abogada penal ¿Qué cosa crees tú? Tantos años quemándome la pestaña Para que tú me vengas a poner la mano Tú estás equivocado, Juan está mal Yo soy abogada Juan, hijo, tráeme la marca en escribir ¿Tu nombre? Firma, ya, Ludi Gancho, cadena perpetua Abogada Pégale a una mujer policía Que sea comando De asalto Que haya recibido cursos antisubversivos Que su primo sea Arnold Schwarzenegger Y su hermano sea Robocop Pégale La mujer policía Eso no se hace Hasta la vista, baby Pégale a una doctora La doctora es tranquila Espera que te duermas Cuando está dormido Un enema Y esto te va a poner Pégale a Cecilia hasta ahí Moreno Pégale a Cecilia hasta ahí Moreno Pégale Una bromita, Moreno ¿Cómo te llama, Moreno? ¿Tu nombre? Maru Quintón Yo sé que la gente Una bromita Te voy a hacer una pregunta, Moreno ¿Te atreverías a pasar el desafío La blancura? Una bromita Oye, tú me haces recordar A un reclam, hermano Más o menos un reclam Que sube, sube, sube Mejor Más hay Una, una Moreno me está mirando a medio Para ti A una bromita, Moreno Ponte más acá Que toda esa parte Me la estoy oscureciendo Hermano No, mi padre es Moreno Toda gente Morena Como le está diciendo Mi compañero Es alegre Rápido Y así Como te está diciendo La mujer tiene que prepararse ¿Cuántos tipos a veces? Por gusto le pegan a la mujer El enamorado sobre todo Por Dios La chica tiene que hacerse respetar Ahora, si tú te preparas El hombre no te va a tocar la mano Porque sabe, caramba Que la chica le va a poner el parche A veces ahora Pues mayormente la chica Catorce, quince años Salen embarazadas Catorce, quince años Yo tengo hermanas Cuatro tengo Y yo a mis hermanas Las aconsejo siempre Hermanas, cuídense Su enamorado le pide La prueba del amor No se lo den Primero cobren Porque acá Siempre es bueno Y la Oye, la mujer es un Por Dios Yo Cada vez que veo La chica Oye, la mujer con su belleza Adorna este Este set Mírala Como se Por ejemplo Acá tenemos a una reina de belleza Parece una flor Señora del jardín Bendita Cordiosa Parece Parece un árbol Frondoso Que pronto va a dar Su fruto Gracias Mira, por ejemplo Mira, con respeto Mira estas reinas Mira La señora está vendiendo sus ojos Míralas como salen Bien La señora la gordita ¿Cómo se llama señora? ¿Su nombre? Vinibol Míralas como salen Bien arregladas Mira la señorita con sus anteojos Bien arregladas Mira que hermosas flores Mira estos peinados Acá tenemos bellezas prehistóricas También Las abuelas Una bremita señora No se vaya a transformar No, la señora todavía joven ¿Cuántos añitos tiene mamá? 380 Mira Activamente Oye, el hombre Si sale a la calle Como sea Mira el hombre Como sale Mira estas caras Mira, mira El otro sale sin pelo Mira como salimos Hermanos La mujer La mujer es bonita ¿No sino? ¿Cómo te llamas? Mongolio Mira como ¿Cómo te llaman? Oye, la calle Tiene que salir despierto Supongamos que tú sales Con tu enamorada Tú tienes que ser vivo Mano Tú estás así Tú sabes así No Sale con ese carácter Con tu chica No, oye El palomillo no falta Que le mete la mano ¿No? La chica Oye, Alberto Ese baboso Me ha metido la mano Pégale ¿Quién te ha metido la mano? ¿Él? Vamos rápido Antes que me meta A mí también Vamos por Dios Oye, yo he visto Tipos chatitos Como le hacen Respectados enamorados Chatos, ¿ah? Pegándole a grandazos Yo he visto Al chato Haciendo la bronca grande ¿Qué pasa? No quiero ser abusivo Contigo Pásame la escalera Sí, güey ¡Pap! ¡Era no su plato! Y he visto Grandazos abusivos Con los chatos Yo he visto Es grandazo, ¿no? Chato, ¿qué pasa, compadre? Ayer tuviera falta De respuesta A mi germa ¿Sí o no? A ver, ¿cómo se lo vengo? O sea, también No lo vienes A ver, así ha sido Así ha sido Así ha sido A ver, ¿qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué pasa, compadre? Mira, ¿qué pasa, compadre? A ver, ¿cómo? ¿Cómo se lo vengo? Así ha sido A ver, ¿por qué agarras De la gente? Pues, dale, compadre Anda a tu casa Oye, los chatitos La gente de la provincia Sobre todo Esa guerrida No, la gente Yo he visto Con respeto Somos pelones No se puede marginar Yo también Soy provinciano Pero la gente Provincia Sobre todo De la sierra Son agarridos Yo soy provinciano, hermano ¿Quién es la provincia Acá, con respeto Del centro? ¿Quién es la provincia? ¿De qué parte, señora? ¿Y qué hace acá? De la sierra Oye, yo he visto Tipo Chacito Mechando Pero esos A los cholitos Como son fuertes Nunca te meces Con un cholito Esos son aguerridos A ver, mechate Con un cholito Aguanta Ahí se puede Chapa un tierro El chelo Sangre ¡Sangre! Por el poder De Manco Capa Pero Al camarógrafo Él es Titoquito Mira Márcalo Mételo Un puñete A él Su reacción En el pata ¡Pum! 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 ¡Salud! ¡No! ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Ya te ensantaste! ¡A más! ¡Qué feliz! ¡Un abrazo, mamá! ¡No! ¡Sí! ¡No te van a desamolestar! ¡Hay gente que se molesta! ¡Una brumita, chinito! ¡Una brumita, Dios! ¡Me te apoya! ¡Bien! ¡No, la gente! ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Vamos de vuelta, provinciano! Yo soy provinciano Y no niego mi tierra Soy de una provincia tranquila Donde no hay delincuencia No hay prostitución ¿De dónde? Soy de la provincia constitucional del Callao Porque vamos a seguir disfrutando Nuestro siguiente invitado Tuvo su primera presentación En la Plaza San Martín Y su público Fueron los mismos cómicos Empieza con esto de la comicidad A los 12 años de edad Vamos a dar la bienvenida A Edwin Aurora Ávila Conocido como Edwin ¡Adelante! No te me pases de largo Pues Edwin ¿Cómo estás? Ya de sitio Me quería sentar alejado De esta lagartija Que está al costado ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Un flaco Me da pena De veras Ya pues Ya empezamos con los problemas Dime este ¿Cuerpo es? ¿Ah? ¿Cuerpo es? No, cañita es No, mi compañero está triste Porque se ha enterado Que su abuelita Está agurriendo carros Con chimpunes De 10 a 12 ¿Cómo estás Edwin? ¿Bien? Bueno, acá muy contento De estar nuevamente En tu programa Feliz Lo pasamos muy bien La vez pasada Sí, la pasamos muy bien Me divertí bastante Y más que nada Para que la gente Tenía una sintonía total Te cuento Me fui a Pisco Y donde iba la gente No me conocía por mi nombre Si no, o la entre nos Me decían Donde vaya De veras Tiene 23 años Empiezas a los 12 años de edad Sí ¿Estás satisfecho con lo que haces? ¿Te gusta lo que haces? Bueno Te voy a contar Que por los logros Tal vez por las alegrías Me siento muy contento Por lo que he realizado Tal vez En los muy pocos años No me falta mucho Que aprender todavía Pero una de Tal vez las cosas Que yo he aprendido A través de la vida Es que No toda la gente Mira bien este trabajo Que nosotros desempeñamos Te voy a contar Que la primera vez Que yo me comprometí Fui a la casa De mi suegra Uy, no me trataron nada Bien, de verdad La primera vez que yo fui ¿Sabes lo que me dijeron? ¿Qué te dijeron? Así, permítame que me pare Me dijeron ¿Qué? Te la vas a llevar a mi hija Para que la tengas de payasa De limosnera Allí en el parque universitario Así me dijeron ¿Estás hablando en serio? Sí, de veras Pero yo le demostré Que con mi trabajo Yo podía De tanto ahorrar a ahorrar Me compré mi terreno Pero esta vieja Como era mala Se fue a burlar a mi terreno ¿Qué? ¿Acabas a vivir? En toda la Pampa En toda la tierra Ya no tienes plata Para construir Ya no tienes plata Para los materiales Era verdad Ya no tenía plata Para los materiales Pero mis vecinos Sí tenían materiales Yo cada vez que llegaba A mi casa Diez, doce de la noche Llegaba con cuatro ladrillos Un fierro Una puerta Una ventana Y yo construí mi casa Más rápido que ellos todavía Hay que usársela Pero no hay La situación está crítica Por eso le digo a las chicas De ahora Que ya no estén pensando En ese enamoradito En el pituco Como dijo mi compadre Kike Que ya no estén pensando En eso Piensen en algo positivo Un pata que sea trabajador No que sea vago Porque ¿Qué hace con él? Y es lo único que piensan Es fiesta La mamá hijita No vayas a la fiesta No entienden Míralas Para estar en el concierto Del Cervando El Florentino Se desesperan Como gritan ¡Ay Cervando! Se jalan los pelos Todas peladas Salen del concierto La otra La otra Sabe que sufre el corazón Y en primera fila Todavía se pone a gritar ¡Cervando! ¡Ah! 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 Mueren todas apleastadas Oye Cinco chicas murieron En el concierto Y todavía van a regresar ¡Qué cólera! No es justo Hasta mi hermanita ¡Seis años! Se ha templado del toñito De verdad Le está pidiendo permiso A mi papá Papá Quiero ver a Salserín Mi papá es un hombre amargo ¿Qué cosa? ¿Qué quiere Salserín? Primero toma tu puñetín ¡Flo! Mi hermana Cachacienta Sabrosón Oye, qué bravo Dime alguna cosa ¿Acaso esos tipos O sea, le cantan algo A las drogas Que prohíban drogas, ¿no? O algo que nos lleve A estudiar algo mejor No Le cantan al sol Van a disculpar a la garganta ¿Se escucha esa canción? De sol a sol Te tengo presente En mi mente Tú eres la niña Que tiene pipi lío O sea, está mal esta canción De verdad La otra canción Que siempre escucho en la radio Tengo el muñeco alicaído Un poco triste Y medio resfriado Oye, si está resfriado ¿Por qué no le echan mentolátum Y la cuesta? Con su chalina O si no, remójalo Entre están calientes Más efectivo El otro pata Y el de Maro Loco Que pata, loco Contrólate, muchacho Oye, ¿cómo se va a controlar Si ese pata está loco? La Laura León Es abusiva Semejante cuerpazo Se pone una minifaldita Y se sube al escenario A cantar la arañita ¿Has escuchado la arañita? Oye, mi negrito No, meta la mano Porque este bichito Te puede picar Es una arañita Negra y peludita Así es la canción Cuidado, cuidado Que te pica la arañita Oye, Laura León No tiene una arañita Esta tiene un cangrejo de peña Bárbara la llorona Ay, ese muchacho Me lo metió hasta el pulmón Está mal Bravo, bravo Voy a indicar a mi siguiente A mi siguiente panelista Él es conocido como maestro de maestros Y creo que lo demostró Lo demostró en el programa anterior 36 años Tiene 24 años Que hace reír a la gente Es muy respetado Y muy querido por sus colegas Y creo que se hizo querer también Y respetar mucho aquí en el programa Cuando estuvimos juntos Silencio, señores Estoy presentando A Juan Castellano Rojas Él es conocido como El Tripa Adelante Hola Tripa ¿Cómo estás? Buenas, Mónica ¿Cómo se han portado? A ver Bueno, lo estoy cargando Lo estoy escuchando ¿Qué tal están? Para mí bastante nervios No porque estoy aquí Porque esto es pan comido para mí Sino que Es que es así Oye, Vinicius, bacancito Es que no Es que el pueblo me enseñó A ser profesional Entonces tengo una confianza Con el pueblo Donde sentía nerviosos Mis compañeros Como van haciendo su actuación Porque nosotros Hemos conversado Y decimos, cuñado Que este programa Tiene que levantar el renting A forro No a 20 ni a 30 Es así Bueno, te cuento Que estamos en 20 y tantos Así que mucho, mucho No, pues yo te digo 30 y tantos Digo Ah, ya, también O 40 y tantos O 50 y tantos No, tenemos que llegar Tenemos que llegar Espero Ojalá ¿Cómo estás, Tripa? Muy bien Gracias por la nueva invitación ¿Te gusta eso de que te conozcan Tanto tus compañeros Como la gente Y que nosotros también Hemos empezado a conocerte Como maestro de maestros? Bueno, claro Me da un gusto Bastante porque Me siento un Como logrado Ante mis compañeros Ya que ellos Han confiado bastante En mi persona Inclusive ha habido presentaciones Que a veces Ellos no iban Iba yo Entonces Yo tenía que representarlos A ellos Y lo importante Si ganaba yo No ganaba yo solo Al ganar yo Ganaban todos Porque decían Los cómicos ambulantes No tan solo Tripa Sino los cómicos ambulantes Y eso es lo importante Y todo cuando salimos a luchar Presentando una actuación En cualquier teatro Que nos presenta Salimos a dar Lo que todos sabemos Lo que damos Con un poco de nervios Porque es lógico El nervio que de repente No va a salir mal Entonces luchamos contra eso Pero poquito a poquito Uno se va soltando Y se va lanzando ya ¿Tú estuviste Tiempo también Trabajando fuera del país? Si, si Tuve la oportunidad en Chile ¿Y cómo te fue? Muy bien ¿Para qué? Aprendí un poquito Bastante allá Allá es muy distinto Que acá Sin ofender, ¿no? Porque hay que reconocer, ¿no? Allá en Chile ¿Qué te digo? No A mí me pasó una anécdota Estaba que ¿Qué te digo? Como a la peruana Comí un sándwich Caminé Le tiré el sándwich Al suelo O sea, el papel Al rato un carabinero Que es policía Me seguía Y yo decía Se me ha templado ¿Qué mierda? Se me acercó Tenga la bondad Por favor, un momentito Pasaporte Acá está ¡Oh! Ya me imaginaba De qué país era usted, señor De Perú Venga, acompáñame Pero señor Acompáñeme, por favor Ese papelito le pertenece, ¿no? Sí, señor Tenga la bondad De levantarlo Pero señor Tenga la bondad De levantarlo Me hizo caminar Dos cuadras Había un tacho Ahí se bota el papelito, señor Señor, discúlpeme Pero yo soy peruano Este es Santiago de Chile, señor Qué lindo Pero acá en el Perú Acá en el Perú Hasta orinan Estos de gracia en la calle Y hacen letras ¡Uuuu! ¡Uuuu! Pasa al guardia Te falta el punto, cuñado Por ahí va Es ahí Es ahí el punto Que yo siempre reclamo Y a la juventud Siempre digo Tantas fiestas psicodélicas ¿Quieren cambiar este país? ¿Quieren cambiar este país? Por favor, señores Entonces cambiemos Todos esos Todos esos clubes De discotecas Porque en comas Yo he contado Hay más academias De discotecas Que colegios Y de lunes a viernes Funcionan Y reclamamos ¿Por qué la juventud se pierde? ¿Por qué la juventud? Acabemos con eso ¿Sabe lo que haría yo? Como presidente Gratis Que entre en toda la juventud Una vez que esté lleno Contrato un trailer Lo pongo De culata Hacia la puerta Y que bajen todos Y al dueño Por cangrejo también Lo mando Una chacra Una lámpa Cada uno Ahí le pongo la música Que bailen con la lámpa Pan, pan, pan Pan, pan Con fuerza Ese es cambiar A las señoritas Ya le he dicho Ya cuídense El hombre es cangrejo Porque el hombre Cuando quiere algo Promete, promete, promete Hasta que lo mete Y se manda a mudar Por eso así tenga Perdón, amiguita Disculpe Con el debido respeto Saca, monstruo de miel Señorita Con el debido respeto ¿Tiene enamorado O no tiene enamorado? No, no tengo No tiene enamorado Qué lindo Ya bueno El día que tengas enamorado Mi amor Y tu enamorado Te pide lo que más Lo que ya tú sabes Algún día te pida No le vayas a dar No le des Ahí te cuadra No, no, no Así se te arrodille Mi amorcito Que esto Nada Ni fío Nada No le des Dámelo a mí No importa Es que es así El hombre cuando quiere algo De la hembrita Como él enamora Por Dios Franco ¿Qué sucede? La tiene a la costilla De costado Y la chamulla Porque así es La chamulla Le dice mi amor Ya tenemos tres meses enamorados Durante esos tres meses enamorados Te invito a pollo gaseosa No crea que te estoy sacando en cara Mi vida Pero si no que compréndeme Por favor Yo estoy que gaste Gaste y gaste Y tú hasta ahora Ni miércoles me das Te prometo que me voy a casar contigo Pero antes de casarme Quiero ver como anda el material Primeramente Rapidito nomás Chiquichin chichin A la miércoles Señorita No seas sonza Tu enamorado te puso así Tú también pones parche fa Pero me asciende la vaina ¿No? Así que tú quieres que yo sea tuya Voy a ser tuya Pero antes de ser tuya Me vas a sacar de blanco De mi casa El sueño de una señorita Me vas a poner mi casa Propia Nada que invasión Vamos en miércoles Y bien amoblada Plata en el banco Por si acaso se te botan del trabajo Y ahí yo soy tuya Ay me hace lo que tú quieras Toditito El perrito salto al clavo La biencita El carriaco Si el muchacho te ama Lo hace Si no puede Lo intenta Pero si no te amara Ese se va a matar de risa Ese va a estar que Cangreja la miércoles ¿No? Plata en el banco Casa propia Mejor me voy al burdel No fe Más barato Y se lanza Porque así es La juventud está un poquito A deteriorada Cambiada Hasta con la fe Yo me acuerdo Yo me acuerdo Cuando vino el Papa La gente se volvió Recontra católica La gente comunicaba Papa 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 Las parruquias Paraban llenecitas Pero se fue el Papa Duele aquí Le duele al señor Pero esto es cierto Se fue el Papa Ya nadie va a la parruquia Pasan por la parruquia Compadre Vamos a escuchar Vista Vamos a chupar Vamos a miércoles La cerveza está subiendo Compadre Pero cuando hay temblor Cuando hay temblor Hasta los cateos Se arrodillan Comienza el movimiento Tan que Señorcito Para tu ira Recién construido mi casa Se va a caer Ella no es Oiga Oiga Yo conozco padres cobardes Cuando hay un temblor Se han engarrancado De su casa Temblor Sácalo chicos Sácalo chicos Y la madre Que no se quedan Salgan chicos Hasta en la posición En los periódicos dicen El mar humano Mar humano Con el debido respeto La mayoría son ambulantes No estoy en contra del ambulante Pero si en contra De aquellos que se aprovechan De la fe del pueblo Adelante van A dos chaufas Patitas con maní Turrón doña Pepa Comiendo y avanzando Hermanos Otros de mis son choros Es que como la gente Para apretada Ahí aprovechan el pánico Y todavía se ponen hábito Porque no le caiga roche Yo no sé de que cuadrilla Serán Y todavía van cantando Señor De Dios Mi lado Aquí venimos Todo a churriar Hay pobres rebotos Que van concentrados Señor Viene el choro Fá ¿Qué pasó? El mismo choro le contesta Yo te castigo Señor Por el mar de franco Otro 10.000 Con el video Repito son punteadores Atraven a gemas ¿Este es cierto? Acá uno dice ¡Ay! No, este es cierto Hay señora que dice ¡Ay! ¡Qué grosero! ¡Ay! ¿Qué cosa quiere señora? Que le suceda Para que digan que es cierto La dama va adelante Dios te salve María De gracia Señor La dama cinta La pegada fue ¡Ay! Oiga, ¿qué es eso? La vela del señor Siga La vela del señor ¡Ay! Dios, hermano ¡Epa! ¡No, Dios! Por eso le digo a la juventud Yo comencé desde abajo Desde abajo, hermano Desde nueve años Diez años Once años Ya estaba en la calle Gritando, pulmoneándome Pero así Con la frente alta No me interesaba Lo que digan mis vecinos Porque una vez le dije A mi vieja vieja ¿Sabes qué? Algún día Tendré que ser El mejor de mi familia No seré un Con respeto Un ingeniero Un abogado Pero soy cómico Y no voy a parar Hasta ser el mejor del Perú Y ya lo estoy logrando Mano Trabaja 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 de lo que sea El trabajo más humilde Identifica a la persona Vende pan Aunque sea Pero el pituco ¿Qué va a trabajar? Este trabaja No importa ¿Pituco qué? El papá le dice ¿Sabes qué, hijo? Estamos mal Estamos... ¡Uff! Nos hemos ido en quiebra Así que vas a trabajar El pituco está mal, viejo ¿Cómo que voy a trabajar? Yo te denuncio, viejo Por Dios Tú tienes que mantenerme Hasta que me case, loco Pero hijo, trabaja Aunque sea ¿Pero de qué, viejo? No sé Vende pan ¿Cómo que pan? O sea, esos papás Que andan con una cara Y pan, 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 pan Está viejo ¿Qué crees de marihuana? Antes de un poco Que no te computo, viejo Ponte 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 Que tu hijo vaya por... El pituquito vaya a vender pan En el Jirón de la Unión Esos nunca han trabajado, viejo Abregonzados en el Jirón De aquí en otra, coño ¿Verdad? ¿Cómo se vende esta zoncera? Yo voy a tener que poner propaganda En la televisión, creo Bueno, ahí voy, pues Pan Pan Pan, pan Pasan tres sembritas ¿Para qué no? ¡Guas! ¡Mueque roche, coño! Está loco Él se pone adelante la canasta Plum Las hembras Joven, ¿el que vende pan? No sé, yo también lo estoy esperando Yo hace rato Oye, hermano, ve Si una mujer te ama Te ama por lo que tú eres ¿Ok? No por lo que tienes Ese es el mejor amor Trabaja, sí Hay unos que son panaderos francos Pero a su germa Nunca le han dicho la verdad Que son penadores Creen que la germa Nunca se va a enterar El pato es canchero Pan, 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 pan Cancio rico, cancio 30, cancio De cualquier manera Pum, 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 pum Y viene su enamorada A comprar pan Ese es el salado ya Ese es piña, ¿eh? La germa Y la pata la ve ¡Uy! Que roche mi germa ¡édate! Madre, ¿qué hago? Me arranco La canasta se la llevan. ¿Qué hago? La cabeza la esconde dentro de las ganas tan pan, 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 pan. La germa llega y me dice ¡Joven, me da este! Ay, Dios mío, no puede ser. Me he equivocado, creo. De pelucho panadero desgraciado. ¿Y cómo me engañaste que eras ingeniero para vos de miércoles? ¡Pelucho, que te estoy amando! ¡Pelucho, no me hagas roche, conche clavata! Pálate bien, pálate bien y cuádrale y le momentito, perdón, discúlpame. Sé que te he mentido y ¿sabes por qué te he mentido? Porque tu posición social es más que la mía y tenía miedo que me ibas a dejar y ¿sabes por qué? Te he mentido porque te amo. ¿Me entiendes? Te amo. Amo. Pero te avergüenza porque tengo una canasta de pan. ¡Epa, cama, güey! ¿Qué fue? ¿Te avergüenza porque tengo una canasta de pan? ¿Nunca te has puesto a pensar que mañana más tarde puedo tener tres canastas más? Se engancha también, pues, ¿no? Y después ponerte una pañarilla y darte lo que tú te mereces. ¡Ah! Anda, lárgate con millonario. ¡Ese sí! Te va a poner auto, plata en el banco, pero lo que nunca te va a dar es el amor franco, sincero que yo siempre te he brindado. ¡Lárgate! Pero el día que tú quieras regresar el día que tú quieras regresar va a ser demasiado tarde porque estos brazos, bueno, estos bracitos, habrán tenido el calor de otra hembra. ¡Y lárgate! Porque no te voy a vender pan sonce miércoles. Esa germa reacción va a ser ¡Ay! Mi amor, discúlpame, Juan. Te quiero como panadero que miércoles, pero perdóname, mi vida. Está perdonada. Ayúdame a vender panmiel porque no me lo más. ¡Eso es! ¡Bien, bien, bien! Ya saben por qué. Él es el maestro de los maestros. Hoy estamos con las reyes de la risa. Los reyes de la risa. Vamos a hacer una pausa comercial y continuamos riéndonos. ¡Nueva vez! Y vamos a presentar a mi siguiente invitado. Él realiza un sinnúmero de actuaciones, todo con tal de hacer reír a la gente. Su pasión, su trabajo, su vida. Él es Raúl Espinosa, tiene 39 años de edad y es conocido como cara de chancho. ¡Adelante, por favor! ¡Aplausos! 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 ¡Hola, Raúl! ¿Cómo estás? Gracias. ¡Guau! ¿Qué tal sale, ah? ¿Qué tal sale? Gracias. ¿Será por la cara? ¡No! Yo, yo sé, ante todo, buenas noches. Yo sé que dentro de esos silbidos, esos piropos, yo sé que hay alguien que me está marginando ahorita. Que yo no creo con esta cara que tengo ¿Quién me va a piropear bonito? No, nadie. Yo sé. Y esto me sucede desde que vine al mundo. ¿Sí? Sí, problemas. Pero dicen que no hay bebé feo. Ah, sí, son dichos, son palabras que... Se la lleva el viento. Sí, se la llevan el viento. Pero yo lo que no entiendo es por qué te dicen cara de chancho. Bueno, hasta yo no me pregunto a veces, ¿no? Con este, con esta chapa que tengo ya a veces ni duermo ya. ¿Por qué? Sí, sueño, sueño que... sueño con la chanchería. A uno se le queda eso, pues, carechancho, chancho, chancho, ya. Imagínate, hasta ronco ya. Son cositas. Tienes 14 años laborando en esto. Sí, 14 años de sufrimiento. 14 años desde que vine al mundo. Problemas, hasta ahorita. Por ejemplo, desde que nací, imagínate, los doctores no pensaban que yo había nacido. Sí, ¿no? Sorprendidos. Hasta hubo poro en el hospital. Yo ahí, mi camita, tranquilo ahí. Los doctores. Un doctor agarró y agarró y le preguntó al otro. Colega, ¿qué opina de esto? Doctor agarró y le dijo, colega, tengo años trabajando en este hospital. Jamás en mi vida había visto una cochinada así. Hay que buscarle la cara, colega. Si ahí estaba mi cara, ¿cómo van a buscar? Hasta la enfermera se prestó para... Doctor, ¿qué le parece si lo probamos? Lo tiramos arriba. Si huela, es murciela. Eso fue el problema. Una noche iban a robar a mi casa. Mi viejo me levanta a tres de la mañana. Raúl, saca la cara por la ventana. Le digo, papá me va a dar aire. Saca la cara. Para que los choros sepan que tenemos perros. Hasta de perros me he tratado. Ya no puedo ni salir al mercado. Voy al mercado, la gente se agarra su cartera. El otro día me voy al Girón a comprarme ropa al Girón de la Unión. Las tiendas comenzaron a cerrar. La vía era temprano y ya estaban cerrando. Subo al carro, los pasajeros se bajan. El chofer, maneja tú mejor. El cobrador, quédate con la plata. ¡Ay, Dios mío! Toda hora, por ejemplo, estoy bajando de mi casa tranquilo ahí. Chiquillo me seguía traumado. Yo dije, es un piraño, me quiere robar. Seguí. Chiquillo, hasta el paradero me ha seguido. Lo agarro y le pregunto, chiquillo, ¿qué quieres? Señor, usted no es el monstruo de Estrasmania. Imagínate, hasta con eso. Pero, ya estoy acostumbrado a eso ya. Hay una batida igualito, batida que yo pago para el toque. Documentos, nada, ya estoy acostumbrado. Toda la comisaría me la conozco ya. Hasta yo mismo me he mandado la llave de la celda a duplicarme. Bonito, voy, me encierro, a la hora que quiero me salgo. La cara, estas caras, son cosas que pasan. Imagínate el día que me vaya a morir. Ni Satanás me va a recibir. Me va a dar mi leña que me até afuera, segurito. Bien, bien, gracias. Gracias. Imagínate ya, pero, como hay un dicho que dice que la cara no hace al hombre. Imagínate si yo, estuviera acá, no estuviera lleno este programa. Imagínate, la cara. Yo he visto patas a veces en una reunión y sacan y van a bailar. Hay una fiesta de bonito bailar. ¿Qué sería el mundo sin música? ¿Qué sería el mundo, caramba, sin diversión? No sería mundo. ¿No? Alegría, baile, por ejemplo, vas a un tono, ¿ah? chévere, bailar, ¿no? Sacar a la chica bonito. Ahora no vayas borracho también, porque hay patas que son nerviosos, chupados. Lleno la fiesta, las chicas sentaditas ahí. ¿Qué cosas tienen? ¿No? Y los patas están ahí. Quieren bailar, pero son chupados, que menos se colen ahí. Y en este plan no se han ganado ustedes, ni que menos. Quieren bailar, le pican el pie. Al otro le pican, porque tiene hongos, creo. ¿Quieren bailar? Acércate. El otro se empila, cuatro o cinco cervezas borrachos, van a ir. El mío es flaca, ¿eh? La chica, ¿quién va a bailar con un borracho así? Saca bonito, peínate bonito. Ahora un feo, al sacar, saca serio, se le ve recontra más horrible. Yo, por ejemplo, mira, serio, imagínate, como una chica, la chica, ¡ay, drácula! Pero mira la diferencia, mira la diferencia. Señorita, buenas noches, caramba, disculpe, no vaya a pensar que venga a molestarla, simplemente deseó bailar esta pieza musical con la chica más bella de esta fiesta. Y entre todas las chicas, usted es la chica más linda. Disculpe, mi nombre es Jorge Luis, a su pie, qué linda. Esa chica que va a decir, ay, gracias joven, feo, cara de basenica, pero vamos a bailar. Ahora al bailar, no te apures, porque nadie te apura, baila normal, tranquilo, y conversa. Es bonito bailar, baila tu estilo, todos tenemos estilo, como hay patas que son tarot para bailar. No, otro parece el robot, el otro ya, pareja títeres, no sé qué miércoles. El otro, el otro baila, mirando los focos, están ahí. Uno se va a quemar, el otro ya está quemado, el otro, se lo han robado. Baila bonito, y al bailar conversa, no ha visto patas que son chabulladores, al bailar están que le sacan plan a la chica. la chica no se queda patas, le sigue, ¿no? Converta, pero el otro le habla la chica no se queda pata, oye, ¿cómo te llamas? ¿Le has comido? ¿Qué has preparado? ¿Arrocha o fa? Ay, ¿tienes perro? ¿Qué raza? Ay, ¿raza alemán? Ay, ¿y por qué está en el Perú? ¿Ha sido adoptado? Ay, está bien, ¿no? ¿Ladra, no? Ah, no, brujes, ay, 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 solteras hoy, habla alemo bonito, para eso se echa el amor, caramba. Yo, por ejemplo, nací del furto de mi mamá junto con mi papá, yo creo que acá ha habido un abuso, ya. Mi nombre es Raúl Espinosa Lozano, nací un 29 de marzo, cuando la señora Catalina Lozano taxa, dio a luz a un hermoso y robusto bebé. Vamos a hacer una pausa comercial. Ellos no son todos, todos mis invitados. He tenido a Tripa, a Cara de Chancho, a Cachay, y luego de la pausa comercial, pues vamos a conocer a Mondonguito. Volvemos enseguida con más aquí entre nosotros. Bien, amigos, hoy estamos con los Reyes de la Rice, como lo anuncié antes de la pausa comercial. Nuestro siguiente invitado dice que al principio él le tenía cólera a los payasos de la calle, porque a diferencia de ellos, él se consideraba un artista. En todo caso, voy a presentar a mi siguiente invitado, Tripa, Tripa, el que viene es bien feo, ¿no? Es, ya no, va a estar hermanos de todos los días. Son socios de fe. No, 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 un momentito, pues yo soy feo, pero este es abusivo. No sé por qué le dirán así, su nombre es Lorenzo Zubiate, tiene 38 años de edad, pero, pero, le dicen mondonguito. Un aplauso para él. Muchísimas gracias. Hola, mondonguito. Gracias, monita. Muy amable. ¿Cómo estás? Son hermanos, dice. Perdón, no, dice no, éramos siameses. Ah. Sino que en una batida nos separamos los dos. ¿Cómo te acomoda, no? Bueno. Ay, 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 sí. Cada vez que lo veo, pienso que me estoy mirando en el espejo y me arrepiento, ¿no? Es huella, huella criatura. No creo que estés equivocado del programa. ¿Por qué? Tú debes estar, hay una entrevista en el museo. Ahí debes estar tú. Bueno, siempre entre horrible nos odiamos. Ese es un problema. La envidia. La envidia, la maldad, claro. La maldad la hicieron a él, a mí no. Si a mí me han hecho la maldad, ¿Por qué mondonguito? Bueno, era una, o es un plato típico, claro, que hay en nuestro país. Y desde muy pequeño me gustaba saborear, ¿no? Mi papá, yo le decía, papá, yo quiero mondonguito, mondonguito. Y siempre que llegaba a la casa, ¿no? Me decían, ya viene mondonguito. ¿No? Y con ese pseudónimo me quedé y desde muy pequeño en el ambiente artístico. ¿Cuántos años en esto? ¿De edad o en el arte? En el arte. En la actualidad ya voy para los 29 años como artista. ¿29 años? ¡Qué artista! ¡Wow! Para cómico... Para cómico, ¿el cómico nace o se hace? Bueno, mi conocimiento que yo tengo, el cómico nace y a la vez también hay un poquito que se hace. ¿No? Porque mirando a otros se aprende y creo que podemos hacer lo que hacen los otros. Pero es un arte. Es un arte muy hermoso, pero muy difícil de mantenerlo. se requiere de mucha paciencia y sobre todo, pues, de cómo llegar a este maravilloso público. Y ya te demostraron mis compañeros que son muy buenos y en todo escenario... En todo caso, la conclusión que llego es que tú y Tripa son los más cochos acá. No, no. Nosotros queríamos ser padres de ellos, sino que su mamá de ellos se nos escapaba y no podía. Es mi tripa, cómo no olvidarlo, ¿no? Siempre que voy al cementerio de lo extraño. ¿Me vas a aprender, no? Se para escapando, ¿no? ¿Me vas a aprender de nuevo? Suéltame, hermano. Ya te he dicho, ya. Nos soñamos, nos soñamos. Y la culpa tiene el señor. Yo le dije, no nos ajunten, no nos ajunten, porque va a estar bravo esta situación. Bueno, dale nomás. ¿Qué vamos a hacer, Tripa? La vida y el destino es así. El destino nos une. Sí. Nos une y algún día, ojalá, Dios quiera, nos podamos casar y ser felices. Bueno... A mí me pareció es una declaración. Sí. ¿Quieres que sea? Fácil, ¿no? Y no creas que yo me voy a arrastrar por ti, ¿no? No, no. Yo también soy difícil. Pero acá tenemos a nuestro mostrito. No, no tenés vacilado. Cuando aquí tu especialidad las muecas, las caras. Los gestos, que siempre me ha sabido salir hacia el público y eso es lo que siempre he tenido en conciencia, ¿no? Que es lo más importante. Y la cara no te duele con todo lo que haces. Bueno, desde que el albanil me arregló ya, ahí nomás quedó ya. Quedó bien, todo bien. Buen trabajo. Sí, buen trabajo. Pero, ¿y el albanil? ¿Qué pasó? Murió. No, pero cuéntale. Me imagino, porque... Cuéntale que... Tú no te lavas, tú no te lavas con agua. Sí. Tú te lavas con formol. No lavamos, ¿por qué te vas horrible que yo? Ah, no sé, ¿ah? A ver, tendríamos que hacer un concurso. Te cuento una neosta que me pasó a mí y a mis compañeros, ¿no? Quizás faltan otros de ellos. Fuimos a actuar a una ciudad muy hermosa en el norte, saludos para Piura, una ciudad extraordinaria. Y estuvimos ese tiempo con un programa, nosotros propios. Y vamos con tripa, pues, a un restaurante a almorzar. Y justo a mis compañeros, a todos se les ocurría ir al baño, ¿no? Tenían ganas, ¿no? de ir al baño, orinar, ¿qué se dice, ¿no? Entonces había un perro que no dejaba entrar a nadie. A nadie. Quería entrar el uno y el perro, ¡ah! Arrancaba el pato del otro. Y me dice, bueno, ese perro no nos deje entrar, compadre. Yo le digo, déjamelo a mí. Yo me encargo de ese perro. Así que me voy, pues, ¿no? Y el perro me miraba, pues. Y yo le digo, y le converso, ¿no? Perrito, cuidado, cuidado. A mí no te me prendas y el perro me miraba. Iba haciendo gestos y el perro iba colgando la orejita, la otra orejita. ¿Qué gestos le hacían? El perro le miraba y le decía, compadre, cuidado, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Tranquilo, loco. Y el perro, yo comenzaba, tranquilo. Y el perro me vio y salió arrancado, se chocaba con la puerta y de la esquina me miraba. El perro se ha alargado que hasta ahorita no aparece. Mónica, eso apareció pero es real. ¿Es verdad? Claro, es cierto. No es cierto, no es broma, es cierto. Es cierto. Yo le tenía miedo porque el perro, bueno, a mí pasa que el perro me está alucinando hueso, no me quiere comer. No, Franco. Y yo, compadre, usted es la salvación. Y este, cuando se pone feo, es feo, pues no, Franco. De noche no lo quiero ver. No, y hay una última, la última, que casi lo va a tocar en Chancho. Casi lo ha hecho. El cine de Talara. ¿Qué pasó? Estuvimos en el cine de Talara, en el cine de Talara, y bueno, el cine antiguo, el viejo, el lado del mar, donde ya era un castillo ahora, ¿no? Entonces, porque íbamos puro terrores. Entonces, y caramba, no te miento de que, él se había quedado dormido atrás del ecrán, y yo me había puesto una máscara de diablo y una capa. Y él estaba, ¿qué habrá estado soñando el hombre, pues? Estaba... Bien, jacuari. Yo llego con la máscara y le despierto, y le hago... Y el hombre... Me dije, tuve que sacar la maja, y no, Raúl, soy monó, ¿cómo hago? Recega vuelta a vivir. No es un amigo. ¿Te acuerdas que Juan Carlos le trajo agua de azar? ¿Qué? Juan Carlos, porque él estaba a cargo de nosotros, le trajo agua de azar para que lo calmen, porque no se le calmaba. No, lo había asustado de verdad. De verdad, lo había asustado. No, pobrecito. Pobrecito. Lo que pasó el huevo, no, pobrecito, y nos encargamos todito de pasar. Es que con tanto asustos que le dan como razón al pobre muchacho está así, pues la cara se le va transformando cada día más. Imagínate, Mónica, que mi compadre de Mondongo es tan feo, tan feo, que un día a la rata se comieron su libreta electoral y no tocaron su foto. Yo quería felicitar a Mondongo, de verdad, y acá no hay bromas, nada. Él acaba de ser papá nuevamente y ha tenido un par de mellizos, de verdad. ¡Meguizos! ¡Bravo! Aunque parezca mentira, han salido bonitos, no han salido fallados, nada, de verdad. Son, o sea, son dos, todos bonitos, dos críteres hermosos, son, ¿qué? Siempre la gusta. ¿De verdad has tenido mellizos? No, me tienes un chiste, ¿qué voy a tener mellizos si yo nunca salí en estado? Yo no puedo. Bueno, Mónica, muéstranos un poco de tu arte, Mondongo. Pero antes de esto, yo quiero agradecerle a usted en nombre de mis compañeros y darle gracias a Dios. A nadie, de usted. Sí, bueno, a ti, disculpame decirte a ti. Y también yo creo que acá nos hemos olvidado nosotros, hubo una sola persona quien tanto como tú nos dio la oportunidad y nos dio esa confianza tan inmensa de brindarnos un set por primera vez en nuestra vida y lo hemos olvidado. Hoy en día ya no tiene su programa y quiero yo pedir en nombre de todos ustedes para nuestro descubridor el señor don Augusto Ferrando. ¡Gracias! Y la última persona en darnos una confianza tan hermosa y no sabemos cómo agradecerle a ti, Mónica. ¡Gracias! ¡Gracias! Y a toda esta hermosa gente que te acompaña. Voy a hacer mi show, me olvidaba y en agradecimiento a esto, Mónica, créeme que en los días que estés libre y quisiera reírte en tu casa demasiado, te he traído un regalo, ¿no? Son mis tres últimas producciones, mis tres últimos cassettes y te los voy a entregar con todo cariño en el nombre del pueblo de los cómicos ambulantes. No sé si ahí me permites, por favor, hermanito de todo mi corazón. Gracias, tenemos un marciano acá presente. Mi volumen 1, el 2 y el número 3 para ti, Mónica, con todo cariño. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias a ustedes. A ver, yo creo que, a ver, ¿estás, Mónica, alcanzamos o nos vamos a una pausa comercial? Vamos a hacer una pausa comercial, volvemos para no interrumpirte a la mitad, volvemos enseguida, hoy lo estamos disfrutando y lo estamos disfrutando tanto con los reyes de la risa, me falta un invitado, y la actuación de todos ellos. Volvemos enseguida. Las bailes diferentes, cortes de pelo y nuestra juventud, como es acomplejada, se acompleja en nuestro país. Caramba, yo dije hace un momento, perdón, de que es muy necesario que nos apoyen. Gracias. Así, conforme yo recuerdo hace poco, siempre viene menudo al Perú. Siempre, ya lo agarraron de punto al Perú. Y cada vez que viene menudo, las chicas se desesperan, se matan. La vez pasada, vino menudo, las chicas en el aeropuerto, menudo, ¡ay! ¿cómo se alocaban? Vengo yo acá, ¿quién se aloca por mí? Nadie. A lo contrario, se persinen, apocalipsis, ¡ah! No arrancan, es raro. Llegó Andrés García, uy, las chicas se desesperaban, Andrés García, hazme un hijo, un hijo le piden, ¿por qué no me piden a mí? Yo estoy desocupado, tres mustritos al toque, todavía Andrés García, se sacó el polo, lo aventó, las chicas se arranchaban el polo. Y yo hace 20 años vine de mi tierra, de Amazonas, a Lima, carambas, ¿no? En la agencia justo, veía bastante chicas, dije, me estarán esperando. Me saco el polo, lo aviento, me lo han devuelto. La aba, cochino, el diablo, me entregaron. ¿Qué es así? Y la juventud ya ha complejado, ya no bailamos lo que antes se bailaba, por ejemplo, antes ibas a un baile, ¿qué música se bailaba? Nuestro bailecito, nuestra marinera, nuestro guainito, pero ahora, ¿quién baila guaino? Vete a una fiesta, ya no bailan guaino. Le ponen guaino, se amarga, hasta que esa nota me paltea loco. O sea, o sea, plop, plop, sapo, ¿qué te crees? Hasta los cholitos, se han achorado, le ponen guaino, esa nota, malé, taita, caramba. Le ponen música loca, al otro día, a mis pescuesos, al yalo, salió la música de Michael Jackson, todos bailaban Michael Jackson, una cuadra retrocedía el baboso. El otro día estaba en un baile, había un sonso que estaba ahí, me amargué, hasta la esquina, lo mandé. Es así. Y perdón, y la juventud se ha complejado. Muchos provincianos, o muchos jóvenes de barriada, creen ser pitucos. Y yo respeto al pitucos, perdón, pero a la verdadera, o al verdadero pitucos. Y pitucos hay en el Perú, ¿en dónde en barriadas? No, pitucos es el millonario, el que tiene plata. Vete a Miraflores, San Borja, Monterrico, Las Casuaridas, allá hay pitucos. Eso se viste en buen terno, buena corbata, un reloj con 30 perillas, luz, agua, desagua, el baño, el teléfono. Se cambian de auto diario, eso no tienen water, tienen vacín eléctrico. Se sientan, ocupan, un botón machuca, una lengua sale, plau, lenguaje eléctrico. Pero el pitucos de barriada, ¿dónde vive? ¿Alisto? Comas, Huaycán, Villa El Salvador, atrás del mar, canto grande, asentamiento humano, los olvidados de Dios, ¿dónde querés? Sí que va a tener auto, ni carretilla tiene, vacín eléctrico, peor, se ocupa en periódico. Lo envuelve a la medianoche, lo bota al techo el vecino, plau, todavía cachaciento, grita, platío volador. Verdadero pitucos tiene mascota, y su mascota es un perro, y no cualquier raza, la mejor raza, un doberman, sabueso, pastor alemán, hasta el perro es pitucos, tiene 20 horas de oro, un collar, cuatro perlas, cementerio propio, se muere, se juntan toditos los perros a la barriada, lo velan, lo meten a un cajón y lo cargan a enterrar. Todavía lloran, guau, 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 puta que guau, guau. Pero el pitucos de barriada, ¿dónde vive? Comas, kilómetro 980, cerro 89, chapa llegará a su casa, toma tres carros, cuatro días en burro, sube a un cerro, gorrea un cóndor a otro cerro, una choza de cuatro esteras, toca la puerta, se cae su choza, su mascota, un perro, hasta las tapas, carachoso, se muela, virolo, ladra, pierde el conocimiento, su collar, cuatro limones, ¿qué es eso, caramba? ¿Ya has escuchado cómo hablan los pitucos? Vete a mirar flores, dos pitucos conversan de esta manera, se encuentran dos pitucos, está que loco, o sea que estoy palteado, loco, mi viejo, está que mi viejo ha viajado a Miami hoy en la mañana y me ha dejado un miso, loco, está que me ha dado más que 30 mil dólares de propina y regresa mañana y tengo plan con mi hembrita. El otro, está que loco, yo también estoy palteado, mi viejo ha ido a Rusia, loco, está que me ha dejado más que 40 mil dólares, está que me falta, préstame 20, y se van al mejor restaurante, piden churrasco, bistec, gin con gin, vodka, whisky, mozo, ¿cuánto te debo? 420 dólares, toma 500, he vuelto pa' ti, está que la muerte, pero he escuchado dos pitucos, chaque de comas, coique, ¿cómo hablan? se encuentran, no, está que loco, estoy palteado, cuñado, está que mi viejo ha viajado a Vía El Salvador, cuñado, el otro, está que el mío sea Pamplona, cuñado, oye, estoy miso, préstame una lúca, pe, el otro, está que estoy miso, cuñado, está que estoy que me muero de hambre, tía, ¿cuánto cuesta tu tripita? medio solta, que 20 centavos, tía, yo creo que hay que apoyar, hay que aplaudir, por ejemplo, a mis compañeros, como te dijo hace un momento, el hombre debe de saber hablar, dialogar, para todo, yo he visto cuántos muchachos, no saben ni hablar, ni vender, el otro es talao, baboso en la calle, Roberto, no se asusta, el hombre debe salir con una sonrisa, una alegría, qué lindo es ser alegre, porque reír es parte de la vida, y para todo, hay gente que no ríe para nada, asada por la calle, amargo, señor, ¿qué hora tienes? compra tu reloj, sonso, hasta que todo lo veía, pregúntale ahora, es bravo, por eso, en nuestro país, es el apoyo, porque antiguamente, carambas, cuenta la historia, que entre incas se apoyaban, y el inca, como te digo, era trabajador, antes se bailaba el guaynito, nuestra música, ahora, ya no, y el inca, nos daba el ejemplo, en todo, en todo, en la estatura, en la gordura, en la alimentación, que a que se mancocapa, esos eran incas, altazos, dos metros treinta de altura, nos brazas unas piernazas, cuatro caballos, a tu pajamaru, no le pudieron descuartizar, imagínate, un peruano, y ahora, ¿aguantará cuatro caballos? Ponle a tripa, cuatro caballos, a este cuatro cu, y le sacan la mugre, señor, ha cambiado, y nuestra raza, se ha malogrado, y quien malogró, nuestra raza, nuestro tamaño, nuestra cultura, un solo hombre, que vino al Perú, y vino desde España, y malogró la raza, en el Perú, mezcló la raza peruana, con la raza española, y nos malogró, nos volvió vagos, ociosos, chaqui, todavía, lo que más cólera, me da a mí, es que le han puesto, monumento, en la plaza de armas de Lima, tremendo monumento, donde dice, en honor, al conquistador del Perú, Francisco Pizarro, gloria a él, él se llamó Pizarro, cada vez que paso, chaqui, no sé, me da ganas de violarlo, no puedo, es de acero, yo digo, ¿qué hace Pizarro allá? Allá deben de estar nuestros héroes, hombres que dieron, y arriesgaron su vida, por nosotros, ¿sabe quién debe de estar, en vez de Pizarro? Un mártir chorrillano, José Olaya, pero ¿dónde está Olaya? En Chorríos, a la orilla de la playa, de frío, el pobrecito, ¿tú sabes lo que es nadar, del Callao a Chorríos? Cuenta la historia, que Olaya se metía al mar, hasta los peces se arrancaban, ya era el tío, cada abrazada, dos kilómetros, tengo que llegar, un tiburón, sal, miércoles, ese hombre nadaba, del Callao a Chorríos, un peruano, y ahora, ¿nadará del Callao a Chorríos? Con todo respeto, Raúl, ¿nadarás tú del Callao a Chorríos? Este que va a nadar, este entra a la ducha con salvavidas, por Dios, otro hombre que debe estar, en vez de Pizarro, ¿sabes quién es? Ve, Alfonso Garte, ¿tú sabes lo que es aventarse del morro y arica, solamente por defender nuestra bandera? Cuenta la historia, que 700 chilenos, con 700 caballos, correteaban a Alfonso Garte, y Alfonso Garte, iba con Yegua, y él conversaba con la Yegua, vamos, y Aguita, más rápido, todo depende de ti, son 700 chilenos, me chapan, me sacan la mugre, y encima queman mi bandera, y tú estás más fregada que yo, son 700 caballos, y tú eres hembra, y asumés que no la ven, la llevo a Medio, se arrancó, un peruano y ahora, ¿se aventará del morro y arica? Con todo respeto, ¿chique te aventarás? Este que se va a aventar, este baja de su cama con escalera, grande, otro hombre que debe estar en vez de Pizarro, ¿sabes quién es? Perdón, el caballero de los mares, Miguel Grau, pero ¿dónde está Miguel Grau? En la plaza Grau, frente a la carpa Grau, escuchando chicha, caramba, por Dios, es que cuando hay esos bailes, cuando hay esos bailes, chaqui, toditito los cerros bajan, y todos son baleados, en la puerta hay dos policías, que te revisan al entrar, aquel que no tiene corte, no entra, tu corte, ahí está tío, el tuyo no hay, allá te hacen, y cuando bailan, parece que le ha agarrado calambre al desgraciado, y las chicas no se quieran atrás, ¿has visto cómo bailan? Termina el baile, y las broncasas que hay, desde Grau se corretean, hasta los barbones, y ahí regresan, y en Abancay pelean, pero cuando estos vagos pelean, no pelean a puñete, ¿qué hacen? Rompen botella, ¡plah! ¿Quiénes pagan pato los semolenteros? ¡Milinaza, compadre! No hay botella, chapan machete, parecen espadachines, ¡plah! A uno le cortan el brazo, ¡chaqui! Abajo al suelo, la pelea debe continuar, este recoge su brazo, y con su brazo se defiende, ¿quiénes se nombran a los que venden caldo de gallina? Las presas a la olla, caramba, ¡milinaza! ¡Bien, mandazo! ¡Bien, mandazo! ¡Bien, bien, bien! Realmente todos nosotros nos estamos divirtiendo, y eso de los héroes de la patria, ¿verdad que es con todo respeto? Claro, ¡claro que sí! Es inmenso porque... No, y la verdad te voy a decir, Mónica, que es una realidad, porque nuestros monumentos en nuestro país están olvidados. Es que creo que nosotros mismos también nos olvidamos. Claro, nosotros también nos olvidamos. Nosotros también nos olvidamos de héroes tan maravillosos que tuvimos, pero creo que lo estamos pasando súper bien, y todos nos estamos divirtiendo, por lo menos aquí en el estudio, y yo sé que en casa ustedes ya se olvidaron. ¿Qué problemas? ¿Qué dinero? Olvídense de eso. Vamos a pensar de eso el día lunes. Vamos a seguir divirtiéndonos. Cuando regresemos, vamos a conocer a Loncherita. Él es Loncherita, pero luego de la pausa volvemos. Ellos son los reyes de la risa, y hoy nos están haciendo partasear. Mi siguiente invitado tiene 18 años de trayectoria en el mundo de los cómicos. Dice que en el teatro de la calle se debe tener creatividad precisamente para poder llegar al público. Él, su nombre es Héctor Chavarría Cotrinas, tiene 28 años de edad, y aparentemente por tener tan buen diente, lo conocen como Lonchera. ¡Adelante, por favor! ¡Hola, Lonchera! ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias, Mónica, una vez más acá con este hermoso público, y gracias por tu invitación, dar el apoyo a estos humildes artistas de la calle. Muchas gracias, te lo agradezco de corazón. Muchas gracias a ustedes. ¡Qué evento musical! Ahora, eso de humilde tampoco, porque mira, está bien rellenito, te diré, ¿ah? Por eso es lo de Lonchera. Sí, pues, nace el nombre artístico Lonchera en el circo, como te expliqué la vez pasada. En el circo somos como una familia, a veces cocinamos todas esas cositas, y a veces yo era bien con melón, me gustaba comer, me iba a la olla, me comía con colón. Y a mis amigos me vacilaban, compadre, trae tu Lonchera, trae tu Lonchera, y nace Lonchera. Pero hasta ahora tienes buen diente, ¿o no? Sí, ¿para qué? Sí, tengo buen diente. 18 años de trayectoria. 14 años en la calle, 4 años trabajando en circo, me inicié en el circo. Tú decidiste salirte del circo, ¿por qué? Sí, porque en el circo el payaso está mal valorado para mí, en el Perú el payaso está mal valorado, no se le considera. Salgo a la calle, se me es bastante difícil, porque el teatro de la calle es diferente. En el circo el payaso trabaja en grupo, dúo, trío, trupeo, grupo, como le llamamos. En cambio en la calle, individualmente, haciendo humorismo, como mi compañero, estoy contento de estar con estas grandes estrellas, hasta mondonguito. Mira, ¿a dónde me toca sentarme al lado de aquí? Estoy premiado hoy día. Está mi compadre Mondongo, lo han estado observando detenidamente, algunos han venido con su lupa, hermoso, ¿no? Dicen que el otro día entró a la iglesia, los santos salieron arrancados. Hasta el cura lo correteaba con agua bendita, párate, Satanás. Fíjate, es bravo. Tiene unas anécdotas, mi compadre. Su última chapa le dicen eclipse. ¿Por qué? Nadie lo puede mirar de frente. Bien, bien, bien. Es bravo. Tiene unas anécdotas. Yo lo quiero, mi compadre. Yo lo quiero, ojalá, es el porté de figura. Ya, te me vives a jala. Pórtate bonito, pues, oye. ¡Terman! Es el hijo secreto de Chirino Soto con Magali Medina. Mi compadre tiene unas anécdotas, por Dios. ¿Cares o tatuaje? ¿Cares, no? Cares. Ahorita la oportunidad de recorrer todo el norte peruano haciendo café, teatro. Gracias, te estamos bastante agradecidos. Y aquí hoy día, pues, Mónica, contentos una vez más con todos ustedes. Para demostrarnos tu arte, tu arte maravilloso, así que adelante, por favor. Muchísimas gracias, gracias. Muy amable. Son los aplausos más fuertes que he recibido en toda mi vida. Gracias por la hemorragia de aplausos. Ahí nomás no aplaudan mucho, no se vayan a desmayar. Como dice mi compañero, y es verdad, sale un artista peruano, un valor peruano, hay gente que a veces no le gusta aplaudir. Te apuesto que yo fuera Ricky y Martin, ahorita las chicas, ¿cómo se estarían alocando? Ya los calzones estarían volando al por mayor. Por Dios. ¡Ricky y Martin! ¡Prac de cerebro! Las chicas se desesperaban por Servando y Florentino. ¡Servando! Como gritaban hasta las abuelitas. ¡Soy Florentino! ¡Florentino! Hasta las abuelas se desesperaban por Florentino, fíjate. Oye, todavía tuvieron la pena de decir que las chicas peruanas son unas cholas cochinas pegajosas y aguantadas. Eso es lo que no me gustó, por Dios, así dijeron. Cholas, cochinas pegajosas y aguantadas. Yo me hago una pregunta, señorita, ¿ustedes son aguantadas? No, ellas están al día. ¿Cómo me van a andar así? ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿Cómo hablar de un país que los alberga con el mejor cariño? Hablar de esa manera. Oye, Servando y Florentino fue un fenómeno social. Causaron una euforia colectiva aquí en el Perú, y creo que a nivel de Latinoamérica. Y todavía tuvieron la pana de cobrar 30 dólares para tomar un lonche con la fans enamorada. Y esta caretabla todavía pagaba. ¡Por Dios! 30 dólares, señorita, con todo respeto. Disculpame, Mónica, con todo respeto, señorita. 30 dólares le estaban cobrando para tomar un lonche con la fans enamorada. ¿Sí o no? Claro, digan. ¿Es verdad o no? Ahí está la señorita, no me demiente. 30 dólares. Señorita, ¿usted tomaría un lonche conmigo? Ya yo le pago, no importa. Ni un lonche, ni un emoliente quieren tomarse conmigo, fíjate, ¿ves? Conservando y Florentino, sí. Como dicen mis compañeros, lo que yo reniego es que no nos traen ni una letra positiva. ¿Algún mensaje para la juventud? El general canta soncera. ¿Has escuchado? ¿Quién ha dejado la jaula vienta? ¿Quién ha dejado la jaula vienta? Escalera, escalera, escalera. Tu abuelita es una pobre calavera. Levanta la mano si te está gustando. Levanta la mano si te está gustando. Para arriba, para abajo. El otro como boboso. Al final mi riñón, puñado, mal de riñón. Algo de bueno, un calvo se estaba peinando, un ciego me estaba mirando. Disculpa, pelado, ¿qué te peinas? Corrió. Un manco estaba boceando, un cojito me estaba correteando. Fíjate, ¿ves? Las canciones que están de moda hoy en día. ¿Has escuchado los temas? Por ejemplo, hay un tema que es un trabalenguas. Yo sé que lo has escuchado. Hay un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo que estaba en la orilla del mar. Hay un palo, hay un palo, hay un palo que estaba sembrado en el hoyo que estaba en la orilla del mar. Un marica, un marica, un marica y bikini que estaba al costado del palo que estaba sembrado en el hoyo del mar. Hay un loco, hay un loco, hay un loco que estaba mirando de cómo el marica y bikini trataba de sentarse en la punta del palo que estaba sembrado en el hoyo. ¡Hasta! 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 Son canciones con todo respeto. Acá tenemos a Pedro Suárez Berti Chalapa o tenía que ser el mar. Un artista con proyección internacional y a Marco. Un aplauso para nuestro balón. ¡Hasta! 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 Parece mentira y los temas son en doble sentido, señores. Hasta, ¿sabes qué? Ahorita actualmente han sacado un tema a los maricas, a los... Ya tú me entiendes, pues. Le han sacado un tema a los maricas. Si tu papi te rechaza, vete solo de tu casa, vete solo como naciste, mi mariquiqui y nunca uses tu pipirriqui. ¡Hasta! 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 Con todo respeto, ¿has escuchado? Al pedido de un señor, con todo respeto, hermano, te estoy mirando, al pedido de un señor, el último tema que está de moda, León Gieco, creo, no, un argentino. Un tema para los morenos, con todo respeto, para mi compadre Cachay, ¿cómo estás, hermano? Gracias. Hoy yo, que yo los quiero a los negritos. Me trae recuerdo cuando estuve en el colegio, siempre he sido pobre, el colegio era tan pobre que no teníamos pizarra, escribíamos en un negrito, en su espalda escribíamos. Un día el negro se azó, se jugó del colegio, todos repetimos 10 años. Debe saber, recuerdo a los negritos. El último tema que está de moda de los negritos, ¿has escuchado? Perdón, para mi parecer es un tema que le han dedicado a los negritos, los soroscos, ¿no han escuchado los soroscos? Pabito, se los voy a dedicar a mi compadre. ¿Has escuchado, hermano? Muchas gracias. Ese tema es para ti, se han inspirado en ti, hermano. Yo no soy, yo no soy como los soroscos, yo los conozco son ocho los monos, ocho, crolo, moncho, rodolfo, otopololo, cholotón y su viejo King Kong. Son temas que están de moda, no le molestan. Son temas que están de moda que pegan, parece mentira. Es que la juventud vive un mundo ficticio, la juventud para mí vive una fantasía, no pisamos tierra firme. ¿Has visto cómo conversan los pantalos los muchachos de la calle? Se pelean las modas, como dice mi compadre Mondongo, comparito, yo tengo mi pantalón carpintero, vale, tu pantalón no vale, tu pantalón no es firme, o mi pantalón es carpintero, compadre, mira, acá tiene hasta serrín, mira, fíjate hasta serrín. El otro, ha visto ahora la cuento, los niños, los muchachos, ¿cómo pedirán, por ejemplo, una propina a su papá? Antes había respeto para pedir una propina, papito, buenas noches, mi propina. ¿Cómo no, hijito, toma, ahora no? Los hijos se acharon, y viejo, ¿cómo es? Sácame de misión, ve, hijo, estoy misión, no tengo, estoy pato, ya, ya, pura, viejo, te cuadro, ¿cómo es? Te estoy hablando de manera, mira, tengo zapatillas con luces, te electrocuto, te electrocuto, ¿no? No quiere electrocutar al papá, fíjate dónde estamos, parece mentira, hay, y la juventud hoy en día, será por lo que no hay mucha fuente de trabajo también, mucha vagancia tenemos en el Perú, por eso que somos un país subdesarrollado, a veces los padres tienen razón, caramba, en el hogar, el padre tiene razón, a veces le llama la atención al hijo, como jefe de familia, el padre tiene razón, ven para acá, Arnulfo, Arnulfo, ven para acá, ¿qué pasa contigo? Todos los días vienes a las 2, 3 de la mañana, estas son horas de llegar, peleas con tu mamá, peleas con tus hermanos, un momentito, yo no te voy a aguantar tu majadería, vas a seguir así, agarra tu cachivache, te vas de la casa, ¿está bien o no? El papá se pone fuerte como jefe de familia, pero ¿quién saca cara por la madre? ¿Quién saca la cara? Que por ese hijo, perdón, la mamá, la pobre viejita, el papá lo hace lento, la mamá salta, Cabernario, ¿por qué lo tratas así a nuestro hijo? ¿Por qué lo bota de la casa si eres un bebé? Déjalo tranquilo que está viendo su Goku, ¿por qué lo tratas así? Ven para acá, hijito, no le hagas caso a tu papá, siempre ha sido renegón, pero a veces yo me pongo a pensar, hijo, ¿cuándo vas a trabajar? Ya vas a cumplir 48 años, 48 años si no quieres trabajar, esa es la juventud de ahora, parece mentira, la moda, como dice mi compañía, ya no es respeto, el respeto se está perdiendo, oiga, yo no estoy en contra de la mujer, por ejemplo, las señoritas que han venido, han venido con su minifalda, bien vestidas, yo no estoy en contra de eso, oye, el cuerpo humano es maravilloso, es hermoso, pero desde un punto de vista estético, el otro no puede ver una chica de minifalda, porque se trae más, no lo mira, hoy no aguanto causita, creo que te agarro a ti, ya fíjate, ¿dónde estás? Oye, si cuenta la historia, según la historia, Adán y Eva, ¿cómo llegaron a este mundo? ¿Desnudos sí o no? Según la historia, Adán y Eva llegaron desnudos, pero ¿por qué viene la ropa? Porque Eva pecó, comió el fruto prohibido, la manzana, se dio cuenta de su desnudez, sintió vergüenza, se cubrió con una hojita de pala, con el tacurrí del tiempo de los fallos, poco a poco se ha inventado la tela, el tejido, la ropa, pero tú te has puesto a pensar, si Eva no hubiese pecado comiendo la manzana, quizás hasta ahorita fuéramos criaturas inocentes, andaríamos desnudos, sería normal, ¿natural? Alucínale al camarógrafo ahí enfocando Calato, alucínalo al señor Dimier, te haga el productor Calato, ahí están adentro, por Dios, ¿cómo viajaríamos en el carro? Todos Calato, imagínate al chofer Calato manejando el carro ahí, de vez en cuando se equivocaría el palanque cambio, el más perjudicado, el cobrador, el cobrador es más perjudicado, carro lleno en tiempo de invierno, imagínate al cobrador colgado en la puerta de Calato, con el frío todo se arruga, todo distinto, en Navidad, Papá Noel, ¿cómo repartiría los juguetes de Calato? No faltarían los pirañas, tú sabes que los pirañas son moca, Papá Noel, yo quiero esa metalleta, pero son cositas que van, gracias Mónica, muchas gracias. Mónica, una cosita, queremos invitar, queremos invitar los días miércoles, estamos en Globo del Callao, vamos a tener dos grandes invitados y compañeros de mucho tiempo, a Juan de los Santos Castellano Tripa y a Mondongo, el día miércoles cualquier cosita que quieran, nos pueden buscar, a cualquiera de nosotros, o también hay otros compañeros muy buenos, hay contrato así bien pagado, tienen que fijarse en eso, porque acá, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa comercial, todavía nos falta programa, y además tenemos grandes sorpresas para ustedes, porque ahora, ya nos conocimos a uno por uno, ya disfrutamos de su arte individual, pero cuando volvamos de la pausa, vamos a conocer su arte en conjunto, estamos hoy, con los Reyes de la Risa, disfrutándolo realmente, aquí entre nosotros, 60 de pechos, 30 de cinturas, caderas 80, nariz 100, nuestra actriz, es que está claro, su cosita señor, usted me está presentando, ¿no? Es que me parece que usted me está vacilando, creo yo, no, 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 vamos a agradecer a nuestros oficiadores, muchas gracias a cuadernos loros, que nos están oficiando, también queríamos de manera muy especial, agradecer a Temperas Pelican, Temperas Pelican, a tener un mundo mejor, y también nuestro agradecimiento, para la cerveza Cóndor, para gente como tú, mire, es que todo lo está haciendo mal, pues así no es, tiene que hacerlo bien, ¿tú cómo quiere que pase? Tú estás coqueteando, ¿qué crees? que no me doy cuenta, hace rato, pero en primer lugar, mira, siempre queremos un sitio, no podemos estar, te agarrar y, y hacer una cosa bien bonita, ¿sabes? Pero Dani, yo estoy bien picando, hemos desayado, soy Rosita, Rosita, ¿cuál Rosita? Te estoy hablando bonito, mira, está maravillado, ¿qué tienes, ah? Háblame, háblame, todo lo que quieras, pero no me señales, mira para allá, ¿qué tienes? No, corre, tírate, ¿sabes que voy a trabajar solo? ¿No quieras también? Eres una basura, nunca vas a cambiar, ¿verdad? ¡Qué te ríes, monstruo! Tampoco te pongas así, es que me das cólera, me sacas de mi casilla, ¡Tú me sacas de aquí, yo también estoy alto, ¿sabes? Yo no soporto, pero te estoy hablando, te estoy hablando, voy a volver acá, voy a volver acá, ¿sabes? Voy a, ya sea, mujer maltratada, voy a venir, voy a venir, ¿sabes? Nunca vas a cambiar, Oye, yo nunca te golpeo, ¿por qué eres así? ¿Qué? ¿Qué lo vas a negar? ¿Qué me lo vas a negar? Oye, ¿qué va a pensar la Mónica? Que yo soy abusivo contigo, te estoy hablando a maneras. ¿Cómo sé que fuera eso? Oye, eso no va a ser así, nunca puedo trabajar, ¿no? Pero en mi lugar, tú tienes que respetarme, yo soy Mónica. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué tiene? ¿Qué hablo? Ya cálmate, te estoy hablando bonito, vas a respetar acá a la gente. Pero nunca vas a cambiar, ¿verdad? Estoy harta de ti, ¿sabes? Nunca puedo trabajar, no puedo trabajar así. Estoy harta, estoy harta de ti. Todavía te vas a poner en ese plan, tú tienes toda la culpa acá. ¿Ya? Nunca vas a cambiar, ¿sabes? Mejor, espérate, voy a trabajar solo. ¿Está bien? Mejor voy a hacer mi show, porque le he pasado, lo hice bien bonito, en el programa pasado, con una chica. Hoy día lo voy a hacer igual. Voy a ubicar a una chica, el público que no sea sobrada, mejor termino con ella, porque toda la vida me tiene harta, no puedo trabajar tranquilo. Voy a hacer este musical, y se lo voy a dedicar con todo cariño y de corazón a ti, a mi hijita linda, que yo sé que me está viendo, Yarixa, un saludo para ti, y también para mi mamita Flor, y para mis hermanitos Jonathan y Johanna, de verdad. Voy a hacer este musical bacán. ¿Podrías colaborar conmigo? ¿Sí? No te voy a hacer nada, no te voy a enamorar. Ahí está, mire esta chica, qué bonita ella. Acá, por favor, mi amor, ahí nomás. Miren, es de tu talla todavía. Oye, señorita, ¿con qué se peina? ¿Con corriente? ¿Cuántos voltios se ha saltado hoy día? Ay, la tensión. Mira, vamos a hacer una parte, o sea, yo, vamos a hacer de cuenta que tú y yo somos enamorados, ¿está bien? De mentira, no te alegres, de mentira. Vamos a hacer de cuenta que tú y yo estamos caminando así en este plan, ¿ya? y de pronto tú vas a ver lo que va a suceder en esta secuencia, o sea, tú es una broma, ¿está bien? Por favor, no quiero tener problemas. Ya está. ¿Cuál es tu nombre? Malú. Malú, mira, no serás malvada, ¿no? Ya está. Vamos a hacer esta parte, ¿está bien? Ojalá que le guste y si le gusta nos le darán un aplauso nada más. Así te quería encontrar, azul, ¿sabes? Así te quería encontrar, ¿sabes? Nunca vas a cambiar, ¿verdad? Mujer. No sabía que te bajó esta mujer, ¿sabes? Mira, yo ya estoy mástil, ¿ah? ¿Qué te quería? Es el Simpson. A mí te vas a prender, ¿qué cosa? A mí te vas a prender, ¿ah? ¿Y tú qué me miras, ah? ¿Qué sé que serás así? Eres una basura. Oye, yo ya he terminado contigo. Yo ya no quiero saber nada contigo, ¿está bien? Retírate. Sé que es ella, ¿verdad? Sí, es ella, ¿está bien? Sé que es ella, ¿verdad? Sí, estoy con ella. ¿Qué te vas a negar? Estoy con ella. ¿Qué cosa la ha visto? O sea, es pura frente. Mira, no te metas con ella, ¿está bien? Yo y ella nos amamos, ¿está bien? ¿Y tú me lo haces así, francamente? Sí, nos amamos, aunque me va a faltar... ¿Qué te vas a negar? ¿Qué te vas a negar? No, 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 no le voy a hacer nada, simplemente quiero hablar con ella. Amiga, dime por qué eres mala. Está bien, está bien, pero no la amenaces con tu cuchillo. Amiga, dime, ¿tú por qué eres mala? No soy mala. Háblame. No soy mala. Responde. No soy mala. ¡Habla! Ay, no me la estés traumando, ya me estás asando. Toda la vida tenía problemas contigo, me hacía la vida imposible. Y ahora vas a ver el tema que te voy a dedicar a ti. Yo te lo voy a dedicar, ¿verdad? Ven aquí, voy a decirte ahora. A esa, que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo, te dile. ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Qué para ti? A esa, que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa, que nunca se pregunta si siempre está dispuesta. a esa venid ребенle tú. ¿Qué? ¡Qué bella! ¿Para cargarte mi lugar si quieres probar? ¿Qué correza queda de tu ropa toda tu miseria, que se venga a te brindar? casi, te va a confcurre. ¿Qué vuelvo a tomar? ¿Qué te coatta de las cosas que yo sabía? A esa, ¿qué balla tu amor? A esa, a esa dime tú. ¡Qué bella! ¡Qué bella! Esa que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas Esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa no le toca vivir ninguna tristeza con esa alegría A esa decirle tú ¿Qué? Que vengas, para que, porque quiero probar Queola tu enero, que lave tu ropa en tu miseria Que quieres trabajar, que puede costar nacerte feliz una hora por diosومeee que vengas, para que, porque quiero probar Que veux grabarte tu enero, que lave tu ropa en tu miseria Que quíllate buscar, que puede costar nacerte feliz una hora por dios imports a esa no le toca vivir ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Puedes una broma, ¿ya? ¿Qué has asustado? Y no va a pasarte el huevo. Si ahí tenemos un huevo para el susto. No, todo es broma, de verdad. No es broma, de verdad. No, no es broma. Nunca vas a cambiar, ¿sabes? Oye, Dani, no, ya terminó el papel. ¿Ya? Oye, ya terminó el papel. No, ok, no quiero. Pues, a mí estoy así. Oye, tú te lo estás tomando en serio Yo nunca me lo tomé a pecho de nada También soy así, también metelo en tu cabeza, soy así Oye, oye, Dani Nati, no me toques, se me hace que te la pasas La gente va a pensar que de verdad eres homosexual Yo no veo a la gente Piensa en tu mamá, piensa en tus hijos ¿Qué van a decir tus hijos? Ya saben, son homosexuales chiquitos No, es que tú estás mal ¿Está bien? No, no puede ser así Estás haciendo que armar en televisión todavía No me interesa, ¿sabes? Yo quiero que Que todo el mundo se entere de la clase basura que eres Nunca vas a cambiar pues Así siempre paras con otra, ¿sabes? Con esta, ¿sabes? ¿Qué tienes? Mira, 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 mira Mira qué bonito Sí, yo te estoy hablando bonito ¿Qué tienes? Todavía la abrazas, oye Descaraste Descaraste ¿Ah? Caral, ¿eh? ¿Sabes? Que pensé que fueras así, ¿sabes? Eres una basura Ya, ya, calma No te vas a cambiar 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 No te vas a cambiar, ¿sabes? No te vas a cambiar, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Yo no... Mete con ella si quieres, ¿ya? Sé feliz Ya me voy a ir con ella, ¿sabes? Nunca hacer qué ser así Estoy embarazada, ¿sabes? No, oye Alguien está mal ¿Cómo vas a estar embarazada? ¿Qué me lo vas a dejar también? ¿Cómo vas a estar embarazada? Tócalo, siéntelo, mira No hay nada Está plano tu barriga Tócalo Acá abajo Están sus bracitos Señores, muchas gracias, de verdad Una broma, reina Muchísimas gracias Discúlpate, discúlpate Bien Una broma No bromes No vete, no te voy a comer Ya, tú es un cuchillo Espera No le voy a hacer nada Porque eres mentiroso Acá tienes un hacha, Tobía Un aplauso fuerte para ellos, por favor Muchas gracias, de verdad Bien Vamos, vamos a hacer una pausa comercial La última Venimos con la última parte del programa Ellos son Ustedes ya lo vieron Por algo Los reyes de la risa Volvemos a hacer Y no sabes, no te quiero, no te amo El tiempo, cuando yo te lo preocupo Yo todavía soy, siempre un niño grande Por aquello que llamo a que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Ahora soy yo Y no te quiero, no te quiero Caray, cuando te tuve Después, después, después Te olvidé Y te perdoné Y no lo sé Que nada, ya 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 nada ¡Suscríbete! 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 por dentro les queda el consuelo y la alegría de que están haciendo sonreír de repente algún transeúnte que pasó, camino a la oficina, de repente preocupado, de repente triste o no sé, dolido. Y ustedes están ahí, están ahí para hacerlos reír, a pesar de que pueden pasar miles de problemas. Quiero agradecerles infinitamente a cada uno, a Cachay, José Luis, muchísimas gracias. A Dani, a Kike, Kike, un placer. Edwin, Edwin, nuevamente fue grato tenerte aquí. A mi tripa, gracias tripa, realmente fue maravilloso. Fue maravilloso. A ti, Raúl, muchas gracias, muchas gracias. A Mondonguito. Y finalmente a Héctor Lonchera. Muchísimas gracias, muchos éxitos, no sé si quieran. Hoy ustedes no preguntaron, pero creo que no necesitaron preguntar porque la pasaron muy bien. Sí, ¿verdad? Fue un grato sábado. Y no sé si ustedes, algunos de ustedes, me encantaría que ustedes pudieran decir dónde los podemos encontrar, dónde es que la gente puede asistir para verlos. A ver. Estamos en el Óvalo del Callao los días miércoles a partir de las 4 de la tarde hasta las 9 y media, gracias al alcalde Alex Curi del Callao, que estamos en el anfiteatro de la Plaza Óvalo del Callao. No sé si quieran agregar algo finalmente o tan solo. Sí, tripa, ¿quieres decir algo? Solamente agregar y decirle gracias a los propietarios de Canal 13, a todos los amigos que te acompañan, Mónica, en tu producción, a tu productor y a ti. Muchísimas gracias en nombre de todos los cómicos ambulantes del Perú. Muchas gracias a ti, Mondonguito. Y decirte que estamos llanos a cumplir con nuestro pueblo en lo que sea necesario, que sea parte de risa y una alegría en el hogar de todos y cada uno de ustedes. En el nombre de todos mis compañeros, de todos los cómicos del Perú. Gracias a ustedes por brindarnos una vez más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Algo pequeñísimo, pequeñísimo. Siempre quería hacer esto. Quiero mandar un saludo para mi hijito Jean, que me está viendo, y mi hija Dayana. Son mis dos pequeños. Yo lo sé. Yo sé quiénes son. A ver, tripa. Tripa hace rato que quería hablar y no me lo dejó. No, sinceramente, en todos los programas de la poca oportunidad que he tenido en televisión, mi vieja me reclamaba, pues la saludo, ¿no? No es que no se puede, vieja, es que todo va así. Vamos rápido, ¿no? Dale que te doy. Ya tenemos la oportunidad. Saludo, vieja. Domingo estoy contigo, con todas mis hermanas y para mis hijas. Un lindo beso. Perdón. Dani. Eh, Mónica. Esto. No, esto. Mónica, lo único que debería decir, como dicen, no, el cómico tiene una pena, así que si tengo una pena, tiene que hacer reír. Quiero mandar un saludo a mi familia que esté en Iquitos, que no lo veo hace muchos años, muchos, muchos, muchos años. Ah, eres charapa. No, no soy charapa. Mi madre es de allá, pero tengo familia allá y hace muchos años que no lo veo. Y que mandar un saludo a mi hija Nicole, a mi señora Lais, que ha venido también conmigo. Es decir solamente que los cómicos somos como ustedes, como cualquier persona, como el único don que le hacemos reír y que nos den más apoyos a nosotros. Eso es lo único. Gracias. Sí. A ver. Mónica, yo primeramente quiero darte un saludo muy fraterno y también que te habla soy chiclayano y allá ven mucho tu programa y te quiere mucho verdaderamente. Nosotros nos sentimos orgullosos de tu persona. Y también un saludo especial para mi querida esposa que tiene este bello rostro en su casa. Un saludo también para mi niño que recién acaba de nacer, para mi madre y para toda esa gente linda de Chiclano. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente, Eri. ¿Qué tal? A reiterar los saludos que le mandé a mi hijita, yo no lo puedo ver porque tengo problemas. No, ya le quiero tal vez mandar a través de la televisión este mensaje. Hijita, créeme que estás en mi corazón siempre, no te he olvidado y voy a tratar como sea de ir a verte, de verdad. Claro, tiene que ser así. Ya, terminé el programa, terminé el programa. A ver, ¿qué quieres decir? Déjenmelo hablar. Que está tan bonito con sus dos colitas. A ver. Mónica, déjame hablar pues, oye. Déjala hablar a la hermana de la chimoltrufia. Bueno, martes y miércoles estamos entre la Asociación de Cómicos Ambulantes en el Parque Universitario de 3 a 9 de la noche y viernes y sábado estamos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Ya, ahí damos todos los cómicos, todos. Ya. Ya. Un saludo para todos, para la señora también un saludo que nos da el... ¿Cuántos son ustedes? Porque dicen todos, todos, todos. ¿Cuántos más hay? No, es que somos algo más de 20 y estamos divididos en dos grupos. Mucha gente piensa, se pregunta, ¿y por qué no están en el parque universitario ustedes? Quiero aclarar una cosita, no es que estemos enemistados, todos somos una familia. Hay compañerismo entre nosotros. Un grupo está en el callado porque no se abastece. No se abastece, pero no se abastece. Por eso es que un grupo está en el callado y otro grupo en Lima, mis compañeros para ellos también. Bien, señores, me voy. Fue muy grato realmente. Gracias por haber hecho de este sábado un sábado diferente, no solo para los que estamos aquí en el estudio, sino para los que seguramente están en casa y que de repente no tenían nada que hacer hoy y prendieron entre nos y creo que no se arrepintieron. Vieron un extraordinario programa, gracias a ustedes, muchísimas gracias, muchos éxitos, que Dios los bendiga a ustedes y a todas sus familias y que muy pronto, estoy segura, la vida cambie totalmente para ustedes. Muchas gracias y los despedimos con el aplauso de mi público nuevamente. Gracias. 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 Gracias.